Este emprendimiento está enfocado en todo lo que es confección y decoración textil. Las deudas siguen, las deudas no paran. Tengo hijos, mi casa, mi taller. Entonces me tuve que reinventar. En marzo de este año vi el tema de las mascarillas. Hice unas mascarillas para nosotros, nos sacamos una foto y las subí. Después de 5 minutos de haberlas hecho, ya me habían pedido 20. He vendido mascarillas individuales, hasta una. He vendido de 20, de 200. He vendido para empresas, para personas particulares. Muchas también he donado para ciudadanos, como para poner mi granito de arena. Gracias a Dios esto ha podido hacer que yo tenga para mí deudas, para mi diario vivir. Puedo decir que yo me reinventé. ¡Gracias! ¡Gracias!